¿Qué es Telecentre Europe? ¿Qué es Telecentre Europeo? Telecentre Europeo se constituyó como una asociación sin fines de lucro, con vocación internacional, con sede en Bruselas. ¿Qué es Telecentre Europeo? ¿Qué es Telecentre Europeo? Telecentre Europeos financiados por la Comisión Europea en el programa de aprendizaje a lo largo de la vida, o también en el programa CIP, que es un programa para hacer pilotos a gran escala. Entonces, actualmente está participando en dos proyectos que tienen que ver con cuidadores o cuidadoras, porque esto está asociado al tema del envejecimiento de la población y cómo de alguna forma los cuidadores o cuidadoras de la gente mayor pueden contribuir a la alfabetización digital de esta gente. Y luego hay tres proyectos que van a comenzar hacia finales de este año, dos de los cuales los coordina Telecentre Europeo, en el otro es Sparta. En ciertos contextos puede ser un limitante, aunque lo que nos hemos encontrado es que a pesar del predominio del inglés como lengua franca, muchas veces hay otras lenguas que pueden servir de vehículo, al menos entre algunos partners o entre algunos miembros de las redes, como puede ser el francés, el español o el alemán. Lo que él hace específica es justamente su referencia territorial. Y como red de Europa, es una situación compleja porque por un lado están representados casi todos los estados miembros de Europa a través de algún socio. Digamos que de los 27 estados miembros de Europa hay 20 donde tenemos miembros activos, pero luego hay también países que no son miembros de la Unión Europea actualmente, como Serbia, Croacia, etcétera, donde también tenemos miembros. Entonces esto ya nos crea una particularidad a veces en cuanto al tipo de actuaciones que se siguen, porque con los países de la Unión Europea ya hay un marco bastante establecido por la cantidad de iniciativas políticas y de programas de financiación que pone a disposición la Comisión Europea, pero con los otros países a veces es un poco más difícil. Respecto a las otras redes, compartimos algunas temáticas de interés común con, por ejemplo, la red latinoamericana. Ellos también están trabajando el tema de la empleabilidad de los jóvenes, que ahora es un tema clave aquí en Europa. O a través de Telecentre DOTOR, que es la organización internacional que da un poco coherencia al trabajo de las distintas redes regionales, estamos también llevando un programa adelante que es sobre las Tiki Mujeres. La alfabetización digital, si bien todavía puede ser una demanda, está tendiendo a transformarse quizás en un commodity, en el sentido que no es tan necesario como era antes, o al menos no de la forma que lo era antes, que se solía formar en competencias digitales en una forma un poco genérica. Cada vez se necesita una formación que sea más específica, más orientada a las necesidades de cada colectivo. Y entonces así vemos que, por ejemplo, con el tema de la crisis económica, hay muchas redes que han recibido cada vez más presión de sus usuarios para ayudar a esos usuarios a buscar un trabajo por internet, a prepararse para mejorar su empleabilidad. Entonces vemos que la tarea de los telecentros se tiene que amoldar a esas nuevas exigencias y además estamos empezando a pensar en el futuro de los telecentros, por un lado, cómo hacerlos más sostenibles, porque también en ciertos contextos depende mucho de la financiación pública y la financiación pública está, digamos, restringida en los tiempos que corren. Y también este concepto de innovación social. O sea, vemos que los telecentros son un elemento de dinamización en su territorio y de alguna forma tienen esta posibilidad, gracias a sus capacidades de networking con otras organizaciones, y tienen la posibilidad como de poner su labor con los usuarios en un contexto más amplio y crear un impacto a nivel local. Entonces creemos que cada vez se puede hacer un uso más innovador de las TIC, tanto por parte de los usuarios como por parte de los telecentros. Sí, la red la conozco, estoy bastante familiarizado con las redes en Cataluña, primero porque vivo en Barcelona desde hace 11 años. Entre el 2005 y 2007 estuve trabajando desde la Fundación de la Ciudad de Vila de Cannes en un proyecto del cual el resultado fue un libro que se llama Suturando la brecha digital, donde analizábamos redes de Cataluña, Extremadura y Andalucía aquí en España y hacíamos también comparación con redes de otros países. Estoy familiarizado y muy contento de la labor que se está haciendo, que creo que ha sido realmente muy útil, primero para dar acceso a colectivos que podían estar en dificultades, en mayores dificultades de entrada al mundo digital. Y por otro lado, soy consciente también de que la Generalitat tiene planes para hacer, digamos, confluir los telecentros en una estrategia más ambiciosa, donde de alguna forma hay elementos de innovación, de innovación social, que nosotros desde Telecentro Europeo también estamos tratando de impulsar. Gracias.